¿Qué pasa con los Jaibos? ¿Qué pasa con los Jaibos? ¿Qué pasa con los Jaibos? ¿Por qué? Porque el Jaibos, el gordito, no se quiere programar con nosotros. Entonces, que nos programen a nosotros, con ellos, con los promotores. De hecho, es un problema con los promotores, porque nunca nos programan juntos. No tenemos la culpa de ser unos luchadores de primer calidad y de primer nivel. Y que no haya luchadores de nivel, de nosotros. Y nunca ningún promotor nos programa juntos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les golpeemos a sus estrellas. Mira, ni el Aredo Promotion, ni los Independientes, ni este señor, ahorita, ¿cómo se llama? No, 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 no. Mundo, Bardo, JWP. Mundo, hasta ahorita nos programaron juntos. Entonces, fíjate todo lo que hicimos nosotros. No tenemos la culpa que nosotros nos hayamos juntado y hagamos lo que tenemos que hacer. Nada más ir a los Jaibos, a los Mariscos, fuimos a su casa. Y nada más. Yo y Terro les dimos una chinguita. ¿Te imaginas si nos programan nosotros tres? Definitivamente, definitivamente, como dice... Oye, hasta el papá, hasta el papá salió pareja y me quería pegar el viejito, ese pinche viejito. A lo mejor ya no sabe si se murió en esta noche, pero hasta me quiso pegar. Pero bueno, digo, no importa con quién los pongan, no importa dónde se presentan, siempre acaban... Somos unos luchadores, te vuelvo a repetir una vez más, Somos unos luchadores de primer nivel, estamos preparados para enfrentar a los luchadores que sean. No tenemos la culpa, en verdad te lo digo, de la preparación que tiene el Doberman, de la preparación que tiene el terror negro, el cual no está presente ahorita por compromisos adquiridos y tuvo que salir inmediatamente, ¿verdad? Igual te digo, ahorita no está el terror, ahí lo programan, está programado en otro lado, El terror tiene que salir y él va solo y no nos llevará a nosotros. El terror, el terror... Que no quiere que vayamos a otras arenas a destrozar a los tíos, los locales de cada arena. De hecho les iba a comentar, ¿qué opinan que el terror va a apostar la máscara la semana que entra en la de dos prom... A mí, perdón, I'm sorry, I'm sorry. La máscara, la cabellera... Nació mi parejita, no seas mala. No, no, permíteme. Es buena persona. Anyway, déjenme hacer mi pregunta, ¿ok? El Areos Promotions, la semana que entra el 9, va a haber máscara, va a caer una máscara, va a caer una cabellera. Es Reynosa, Monterrey y Houston. Este, va el Puma y el terror representando a Houston. ¿Qué opinan ustedes de eso? Lo que yo puedo decir es que... Mi parejota, terror negro, tiene todo el apoyo de la Jauría Negra, ¿ya? Tiene todo el apoyo, estamos ahí con él nosotros. ¿Por qué el Areos Promotions no programó... Mira, te lo voy a poner claro, ¿por qué no programó Reynosa y Monterrey contra la Jauría Negra? ¿Por qué no? ¿Tiene miedo? ¿Acaso tiene miedo que le...? De hecho, eso es como una trampa para mí, lo veo de esa manera, porque en ese programa no entra en el Doberman, no entra su servidor Sáquivrán, y está el terror negro con una persona como el Puma de López. Y el Puma, entonces, lleva un compromiso difícil, pero, ¿tú sabes de la calidad del terror negro? No, ¿sabes del profesionalismo de... Yo creo, en verdad, no me preocupa, va a salir avante, él es un luchador con mucha experiencia, como lo es, como lo es Doberman, como lo es de Dios, y la verdad no me preocupa, no me preocupa. De hecho, el viernes tengo otro compromiso yo por mi lado, él tiene otro compromiso en otro lado, y los promotores no nos juntan. Entonces, eso para mí es una desventaja, pero, es una desventaja que, por supuesto, para nosotros no nos importa. Ahora luchamos juntos, luchamos como parejas, ganamos, deshicimos a nuestros rivales, que en verdad, si tú me preguntas ahorita, hace 20 minutos luchamos, si me preguntas quiénes fueron, no te lo voy a decir porque no me acuerdo. Yo no miro rivales, yo no miro nada, yo solamente sé que tengo al Doberman, que tengo al terror negro a mi lado, y con eso es garantía, para mí, de salir victorioso. La jauría negra no busca rivales, yo no tengo, no tenemos rivalidad con nadie. Hay gente que habla de la jauría, no me interesa. La jauría negra, lucha con el que quieras. Una vez, cuando perdí la caballera, yo le dije al cuadriletro, que se pongan a pensar los promotores de aquí de Houston, que nos traigan a gente de fuera, pero que nosotros tres, nosotros tres, y que nos pongan gente de fuera. No la traen, no los ponen, ¿por qué? ¿Tienen miedo que se han demandado los promotores de aquí? Nosotros somos destructores, nosotros vamos a lo que vamos, y vamos a hacer lo que somos, y porque somos, somos aquí, y estamos aquí por algo. Y además, ¿siempre están llenos de sorpresas? Porque, bueno, ahora nos sorprendiste. ¿Te imaginas? Mira, nosotros siempre innovamos, siempre hacemos una cosa diferente. Vamos a pasar. Las empresas, por eso, por eso nos juntan, por eso, bueno, a lo mejor por eso no nos juntan, pero si tienen a Zajibran o tienen a Terror, es garantía de taquilla, es garantía de alguna sorpresa, de algo que se va a hacer. Bueno, pero... Imaginen que nos juntaran todas las empresas que no sean rencorosas, que no sean nada, que... Les voy a aclarar una cosa, a cualquier empresa, no quiero saber a cuál, pero a todas, a todas, nos pongan juntos o separados, la Jauría va a estar junta todo el tiempo. Yo he luchado de pareja con otras personas, yo demuestro mi calidad, yo demuestro mi calidad, y sé que tengo el apoyo de la Jauría, igual él, igual Terror. Bueno, somos personas que, aunque no luchemos juntos, estamos, aunque no luchemos de parejas, estamos juntos y vamos adelante. Somos la Jauría, somos destructores, si no nos creen, hay videos en internet, hay videos en internet por todos lados, que el cuadrilátero nos da la oportunidad de darnos a conocer. No, le da la oportunidad a la gente de... Yo no te voy a hablar que yo soy el mejor, que él es el mejor, o que la Jauría negra es el mejor. Nosotros somos... Hay videos. A mí, ahorita me negociaron como... Hay videos, y eso es la mejor... Ahorita me negociaron a mí como líderes de la Jauría, no, la Jauría no tiene líderes, la Jauría es junta. Una llamada de Japón. Y si se sale... Una llamada de Japón. Me están hablando de Japón. Te voy a decir ahorita, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros somos la Jauría, no hay líder, yo no soy ningún líder de la Jauría negra. La Jauría somos nosotros tres. Si él se sale de la Jauría, nosotros vamos a buscarlo a él. Si él se quiere retirar, que se retire. Pero que no busque otras cosas, porque yo y Terror nos seguimos. Si yo me salgo de la Jauría, hay ellos que me sigan a mí. Es un pacto entre nosotros tres. Somos lo mejor de Jauría. Somos lo mejor de Jauría. O hay alguien, o hay alguien... El público es el que... Oye, no... Yo no te puedo decir... Este es el espectáculo que discutimos ahorita. Sí, sí, sí. No hay unas visitadoras... ¿Dónde están los rayos? A ver, a ver... No vinieron, no vinieron. Muchos que tengan la calidad de los chiquitos de nosotros. Oye, los rayos... No, no, chiquitos. Bueno, ahora... Hasta en el vestir somos diferentes. O sea, al menos yo... O sea, mi etiqueta siempre la compro. Pero fíjate... No, pues nosotros estamos arriba. Nosotros somos los mejores. ¿A quién se le ocurre? No hubo nadie más que la Jauría arriba del río en la lucha de nosotros. Punto. A nadie se le ocurre. ¿Sí me entiendes? Gracias. Y somos los mejores. Pum, 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 pum. Bueno, te voy a decir una cosa, güera. Dime. ¿Dónde está el pinche gordo? El vect... ¿Cómo se llama ese güey? ¿El Caibo qué? ¿Imagina? No lo conocemos. ¿Dónde estás, Caibo? ¿Dónde están pinches mariquitos que dijeron? A todas las personas que hablan de mí, que dicen... Ya fuimos. Ya fuimos. Les agradezco. Ahí hay un rim. Ahí me defiendo yo. Aquí abajo, simplemente, soy una persona gordo. Mira, ahora... Bueno, no programan a Sakirane en los sábados. Hacen los programas en los otros años. ¿Por qué? ¿Tienen miedo que nos siguemos nosotros? Hasta luego. Bueno, el cuadrilátero les agradece la entrevista y estaremos muy al pendiente de lo que pasa con la Juadería.